Ser joven y conductor novel es un gran hándicap a la hora de solicitar un préstamo para la compra del primer coche. Hay que tener en cuenta que a los menores de 30 años se les suelen endurecer los requisitos a la hora de pedir un aval o al contratar un seguro de coche a su nombre. Con la fórmula del renting se eliminan todo este tipo de trabas. El alquiler de un vehículo a largo plazo permite ajustar el presupuesto gracias al pago de una cuota mensual. Al fraccionar el coste te librarás de sorpresas de última hora. En cada pago además estará incluido el seguro a todo riesgo así como el pago de impuestos asociados y el mantenimiento. Ya sea para un uso continuado o por tan solo unos meses podrás encontrar un renting flexible en el que comenzar a planificar tu transporte diario para obtener un mayor ahorro sin compromisos a largo plazo. También podrás beneficiarte de un kilometraje mínimo anual y un vehículo de sustitución en caso de accidente. Si tu situación familiar o laboral cambia podrás adaptar tu transporte cambiando de vehículo. Por ejemplo podrás encontrar modelos de todo tipo tanto en diésel como en furgonetas o renting de coches híbridos o eléctricos. Por último hay que tener en cuenta que las flotas de vehículos de alquiler se renuevan periódicamente para ofrecer los automóviles más eficientes y seguros del mercado.